Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy venimos con una nueva reacción, aquí, al nuevo capítulo de Como Dice el Dicho. Bueno mis amores, ya saben, como siempre, pongo el capítulo atrás, me pongo en un cuadrito y a reaccionar al capítulo. Vamos con el video. ¿Oíste esos besotes? Así de tronado, te los voy a dar cuando te veas. Me veo mal acá. Sobre todo cuando me meto en mi camita y... Sexy lady, se enamoró el loco. A ver, nanana, wait. ¿Qué pasó? Por qué, espérate. ¿Rueli voy a vivir aquí? Chica de clase. Ya la veo venir, es una crida. Este loco ya se enamoró. Dale, chamullero. Ay, no sabes cómo me pones, mami. ¿Nos vemos hoy o qué, chiquita? Cámara, donde siempre. ¿Qué tonta? ¿Quién habla? Este tiene 500, es la mamujeriego. La novia. Pues la única novia del tadeo soy yo. Mira, antes de que digas algo, no vayas a lanzar mi celular otra vez, por favor. Ya me salió caro. ¿Eh? Pues ese... Pai, imagínate que una mina o tu novia siempre te rompa el teléfono cuando te descubra que te hablas con otra. Pai, vayan a darle un tiro. ¿Cuándo, Tadeo? ¿Desde cuándo qué, mi hija? Un tadeo se tenía que llamar igual a mi novio. Mira, estoy caro. Bueno, ya no es mi novio, pero está. Ando con otro ahora. Pero los tadeos son terribles. ¿Sabes qué? Pues terminamos. ¿Vete? ¡Ey, ey, ey, uní! Te rompió el teléfono. Te rompió el teléfono, mami. ¡Chale! Ya está. ¿Qué asco me da la gente que mira todo así arriba abajo? O sea, ¿qué te piensas que sos creída? Creo que no le agrada nada. ¿Really, Nana? ¿Esto fue lo menos peor que nos pudiste conseguir? Pues sí, mi niña, pero aquí vivía mi compadre y ya llegó a un lugar mejor. Bueno, más bonito. Ay, mamá. Porfis. O sea, please, vámonos a otro lado. No, hijita, tenemos que guardar nuestro poquito dinero. Apenas si nos alcanza para rentar esta bonita casa. ¿Ven a esa gente que apenas tiene dinero, pero sale a la calle y se hace las de clase? La que tienen mucha plata, no sé qué. Se visten bien, pero en la casa no tienen nada y son pobres. Gente, sean humildes y muéstrense cómo son. ¿Y tu sueldo, por supuesto? Ay, no, doña Cristina. ¿Cómo crees? Ya le dije que a mí no necesita pagarme. Usted es el único que tengo. Además, ya sabe cómo quiera mi sursi. ¿Ya ves, ma? Si no vamos a pagar los servicios de Peppa, entonces nos alcanza para irnos a vivir a otra colonia menos. Este debe de tener plata y debe de estar pensando, tengo mucha plata, la voy a conquistar. Cuidado porque tiene plata, pero es lo más desgraciado el pibe. ¿Por qué hacía así yo si no estoy ahí? No, no, párale con eso. Ya te dije que muy pronto vamos a recuperar nuestro dinero. Nadie sabía que se iba a morir tu papá. Mucho menos que su mejor amigo nos iba a robar todo lo que teníamos. Y patéticamente también es mi padrino. Pero es que, ay, este lugar está horrible, mamá, es lo peor del mundo. Además, tan pesa. ¡Ah! ¡Un ratero, un ratero! Ni pinta tiene de ser ratero el pibe. Es más, tiene pinta, está rebuena. Se hace la otra hora y después se termina enamorando del tipo. Joven, por favor, disculpe el malentendido. ¿Cómo es que se llama usted? Tadeo Vaca, mucho gusto. ¡Ay, los Tadeos son terribles! ¡Mucho gusto! De tal palo talastilla. Mi novio se llamaba Tadeo y era un gil. Este otro gil más. Joven, Vaca. No, Tadeo. Tadeo, está bien, eh. Un refresquito. Tadeo. ¡Claro que no! Por supuesto que no. Por supuesto que no en esta ocasión. Es que, gracias, señor Vaca, que mi papá tiene que acabar de limpiar la casa. ¡Ah, ese sí es una gran idea! ¡Perdón! ¡Oye, cuánto puedes limpiar, eh! ¡Es el jugo que me hace mal! ¡Pues sí! Por ti lo hago gratis. Pero hoy no, me tengo que ir. Y pues ya, me voy, ¿verdad? Cualquier cosa que necesiten, soy del 8. Bienvenidas a mi vecindad. Con cuidadito, ¿eh? ¡Ew! ¡Qué pex! ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? ¡Uy, qué, ok! Ahí nos vemos, galán de novelas. Espéramelo, ¿eh? ¡Ay, piensa volver con el desgraciado! Las miras también son estúpidas a veces. No son solo los hombres, mira. Ya, sé que me puse como loca. ¿Sabes que es un desgraciado? Y ahí va. Yo no tomaste una decisión, Mónica. ¿Eh? Y yo estoy en cosas, en cosas más importantes. ¿Como elegarte esa vieja mamón? Maravillosa. ¿Qué hiciste decir, no? Maravillosa. Pues no, fíjate, ella ni me gusta, pero tampoco me gustan tus celos. Entonces, pues, no te importo. Mónica, tú me tronaste a mí, así que chitón, y ahora se aguanta. Con permisito. Bueno, ahí tiene razón el pibe, ¿no? Pero, tal, o sea, no hizo marlamina. O sea, dejó a uno que es tremendo gil. Igual es tremenda pelotuda, porque ¿sabes qué? El gil es un gil. Arre. O sea, para los mexicanos que no saben qué es gil. Gil significa que es un desgraciado, como diría Laura Bozzo. O sea, saben que el tipo es un desgraciado y ahí van atrás de él. Dios. Hay mujeres estúpidas también. Si me vieran mis amigos, que no tenemos ni para el internet. Oye. Oye. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy la novia del Tadeo. Y nada más vengo a decirte que ni se te ocurra meterte con él. Ay, no. O sea, ¿really? Es de clase ella, muchacha, no se va a meter con Tadeo, ojo. Me estás confundiendo. ¿Quién es Tadeo? Pues, ¿cómo que quién es el Tadeo? Es el hijo del administrador. Mi novio es Tadeo. Ay, no. No me digas que ese naquito es tu novio. En verdad, no sé quién me da más asquito. Si tú o él. A mí me das asco tú, porque la gente creía agrandada como tú, literal. Me repugna. Es la última vez que me hablas a mí en ese tonito, ¿eh? ¿No sabes con quién te estás metiendo? Ah. Y para tu info, yo me meto con quien yo quiera. Pero tu naquito no está a mi nivel. Así que duerme tranquila. La rubia ya está con otro. No, no quiere a Tadeo, ¿eh? Literal, no lo quiere. Y qué bien hace. O sea, ¿verdad? ¿Eres amigo de Tadeo? Sí, sí, sí. Ay, Diosito. La mina salía con el tipo y ahora se enteró que es amigo de Tadeo. Y lo va a mandar a la mierda. Ay, no puedo decir esa palabra. Hablando del rey de Roma y este que se asoma. Nah, pues no seré del rey de Roma, pero sí del barrio, don Tomás. Aquí le dejo esto. ¿Cómo anda? Gracias, Tadeo. Acá en Uruguay no es así. Acá el dicho es, hablando de Roma, el burro se asoma. O sea, otra vez tú. ¿Se puede? Cámara, gracias. No te lo sacas de arriba con nada, boluda. Ay, Diosito. Por lo que te pasa. Ay, qué día. Oye, hijita, quería pedirte un favor. ¿Cuál? Bueno, ya que no estás estudiando, ¿no crees que podrías ayudarle un poquito a Pepe en los quehaceres del hogar? Pero no es porque yo no quiera, ¿eh? No me contestes así. Ya pronto voy a tener dinero para pagar la policía. Esta es de las típicas que espera todo de los padres, ¿me entiende? Pero no es capaz de ayudar a lavar un plato. De la escuela y vas a regresar. Pero pues mientras tanto tenemos que ayudarle porque es que yo no le estoy pagando y ella no puede hacer todo sola. Más buena. Pero es que ella lo hace porque quiere. Tú le dijiste que ese no era su deber. Pero la pobre, como no tiene a nadie, no hables así de Pepe. Ay, qué lástima me da eso. Qué feo hablar así, literal. Bastantes años lleva con nosotras. Ay, Pepe, perdón. Pepe, perdóname, por favor. Pepe, soy una estúpida. Pepe, te prometo que te voy a ayudar en lo que me digas. Algo me dice que está haciendo tremenda careta la mina. Se ríe por atrás. Pepe. Qué feo lo que dijo. Qué feo. Qué feo. ¿De verdad? Bueno, pues sí me duele un poquito el hombro. Y yo creo que te voy a enseñar a lavar. Sí, Pepe, por favor. Ah, la va a enseñar a lavar. No sabe lavar. Nunca se ha lavado nada, la loca. Es importante que me enseñe a usar la lavadora. Iu, Pepe. Lavar la ropa interior. Qué asco. Ay, ¿por qué tan así? Pues sí es tuya. ¿Y eso qué? Ustedes van a pensar que así hay gente solo en la televisión. Pero en la vida real, créanme que hay muchas estúpidas como esto. Que se la dan de guau. ¿Qué? ¿No hay lavadora? No, 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 no. Y síguele que vas. Y encima son unas mantenidas. No se consigue nada por ellas mismas. Ay, se me terminó el jugo. ¿Dónde está la que no se va de la ropa de tu mamá? Ay, voy por ella. No, 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 mi vida. Tú te regresas a la barándale. Ya te conozco. Te vas, no vuelves, ¿no? Pero, ¿qué no te duele el nombre, papá? ¿Tú puedes cargar? No, mira, fíjate. Tú sigue en el lavando. Vas. Bien, digamos. Ahorita... Ahorita mejor tendrían que darle una lección y bajarle los humos a esta loquita. Para que aprenda. No, pues, como dirías tú. ¿Ringy? Te atertí que si me volvías a hablar en ese tonito te iba a ir mal. Ni te quedas, mamacita. Aparte, tú y yo somos iguales. Ya te toqué. Qué lástima que tu papi las dejó a ti y a tu mamá en la miseria, ¿no? Mira, cállate que no tienes ni la menor idea, ¿ok? No, pues ya tengo. Ay, si supiera que el padre se murió, esta la va a cagar a trompar a mí. Ay, quiero ver pelea. Y por eso sé que, pues, nunca vas a salir de aquí. ¿Eso crees? La gente como yo siempre salimos adelante. Porque para tu info, yo no tengo pobreza mental como tú. Cállate, estúpida. Exactamente así resuelven los problemas las nacas como tú. Me das lástima. Híjole. Pues, tú también a mí. Porque, pues, yo sí tengo un papá que me quiere. Bueno, está feo que digas eso también. Estaba de acuerdo contigo en tu posición, pero ahora ya con eso que estás diciendo, perdiste totalmente... La posición que llevabas. Tú, no es como ya de la mugre. Y aprendes bien rápido, mi señor. Yo no sé por qué. Vale. Señora, está recontra quemada la mina. Lo hace por eso, no porque está lavando bien. ¿Por qué nos hiciste esto, papá? ¿Por qué nos dejaste en la miseria? No entiendo, ¿se murió el loco o qué? ¿Qué? Ah, sí, se murió y no le dijo nada. Antes de morir. Tranquila, mi reina. Te vi desde allá abajo. ¿Qué traes? ¿Es Tadeo? Ay, no, Tadeo. No, 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 voy a llorar. Siento algo hermoso en el abrazo, no sé. Siento cuando Tadeo me abraza. ¿Le gustará el pibe o lo hará para molestar a la otra mina? ¿Qué te pasa, idiota? Perdóname, por favor. Sosí, me dejé llevar por el momento, perdóname. Sosí. Voy a llorar. No, me pareció lo más tierno que he visto en Como Dice el Bid. No, suavidad. ¿Qué hiciste, carnal? ¿Qué hiciste? Hola, hija. Te presento a mi nuevo novio. No es Tadeo, pero es extraordinario. Ay, no puedo decir esa palabra. Con Ricardo. Mucho gusto, señor. ¿Qué tal, Ricardo? Ricardo. Bueno, si necesitas algo, me mandas un guapo. Yo que a la madre no le agrado, Ricardo. Con permiso, señor. Sí, fácil. Hasta luego. Qué educado, igual. Siento a ti, hija. Me encanta. Hija, sabes que no me gusta meterme en tus asuntos, pero ¿qué haces con ese tipo? O sea, cero educación. Mira cómo se viste. Ay, no, claro. Ay, no, claro. ¿Cómo la hija no va a ser así si la madre es tremenda pelotuda, boludo, de tal palo, tal astilla? ¿Saben por qué los hijos salen así de estúpidos? Por padres como ustedes, que no saben educar a los hijos y enseñarles que primero está la humildad. Porque de la manera que ella educa a la hija, claro, con razones así. Es súper buena onda. Ay, yo me lo tomo tan personal y tipo, es un capítulo, es actuado, David. Pero ta, imagínense, o sea, si ustedes educan así a los hijos, el día de mañana les salen así de estúpidos, ¿entiendes? Paso las contraseñas del internet. No, 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 pero esa no es la cuestión, hija. El teto es que no está a tu nivel. La parte está guapísima, no está guapo. Hija, yo no sé qué. ¿Qué es eso de que una persona que está a nivel alto no puede estar con una persona que esté a nivel bajo? O sea, no. ¿Qué tenía que ver? La parte, muchas veces, las personas que están ahora en un nivel bajo, más adelante, pueden estar en una posición mejor a la tuya. Entonces, ojo. Con esa gente es que de verdad no entiendo. A ver, mamá. Yo no entiendo nada. No me la puedo pasar encerrada, ¿ok? Y mis amigos bien de la prepa y del club ya me dejaron de hablar. Así que dime, ¿quiénes son los educados y de buenos modales, eh? Porque yo ya no entiendo. Ya te lo dije, hija. Pronto vamos a salir de esta. ¿No sabes cómo he estado trabajando para recuperar lo nuestro ya? Pues apúrate, mamá. Por cierto, prepa no se siente bien. ¿Qué? Mamá, hay que llevarla al doctor que tiene. No, no, no. Me dijo que no es nada grave, pero bueno, es lógico. Se ha estado excediendo y no come bien. Tenemos que ayudarla, hija. No puede estar haciendo toda la tarea ella. Mamá, te voy a poner estas almohadillas de semillas en tu hombro para que te sientas ya mejor. ¿La quiere a mí o no? Porque hoy le dijo de todo. Muchas gracias, mi niña. ¿Te duele, verdad? No, no mucho. Ay. Ay, mamá. Oye, ¿te puedo contar algo? ¿Será que a esta le duele el hombro o se está haciendo la estúpida para que estas dolas ayuden en algo? No le digas a tu mamá. Ay, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del tadeo de ese muchacho que confundiste con el ladrón? Ay, confundimos. Ay, bueno. ¿Qué con ese? Bueno, pues resulta que ayer me lo encontré. Ay, no, me cayó de diez. Le pregunté si había un doctor en la vecindad y que me dice que sí. Y que me lleva y que no me cobra. Luego ya el tadeo hasta me compró las medicinas y todo. ¿Qué? Obvio no las aceptaste. Ay, ¿por qué no? Ay, claro, ya hasta me las empecé a tomar. Si no, no me las sentiría bien. Pepa, ¿pero por qué hiciste eso? La ucota es mal la madre a la hija que no acepta ni siquiera una ayuda de otra persona. ¿Qué tiene? No, pobre. Pepa, dame la nota. Se las voy a ir a pagar. ¿Con qué ojos, mi niña? Si tú tampoco tienes dinero. Trabajo en la central. Resulta a los vecinos y les sale mucho más barato que si compraron en el súper. Ay, bueno, ya. No me interesan nada. ¿Y para qué preguntas? Mira, solo vine a decirte una cosa. Ahorita no tengo dinero para pagarte las medicinas que le compraste a mi nana. Pero te las pienso pagar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo, Susana? ¿Cómo? Pepa, ya me contó que su situación económica está para llorar. Y tú ni estudias ni trabajas. ¿Así que...? ¿Se dan cuenta que estas personas es como que no reaccionan? Cuando un padre educa hacia un hijo, cuando son grandes van a tener ese pensamiento siempre. Y va a ser muy difícil que cambien, gente. Dime, mimi. El daño que puede hacer la manera que los padres educan a un hijo. Nunca había conocido a alguien tan grosero y tan naco como tú. Esto es como que si un padre enseña a un hijo a que tiene que discriminar a los p***s. No, está mal por ser p***s. Está mal por ser valiana. Y los tienes que cagar a palo. Cuando ustedes educan así, ¿qué hacen el día de mañana? Que esas personas odien a los p***s, ¿me entiendes? Por eso es importante la manera que educan a los hijos. Si ustedes desde chico a un hijo le educan, mira, que a un gurí le guste una persona del mismo sexo. No está mal, está bien. Tú no te tienes que meter porque no es tu vida. Cuando tú sabes educar, el día de mañana los hijos no te salen así. Por eso es importante, gente. Ah, me doy la cabeza. Y si tanto te ofende, señorita, dime, ¿eh? ¿Dónde estudias? ¿Dónde trabajas? En ningún lado. ¿Sabes qué? Toma. Esto vale tres veces más que las medicinas de mi nana. Ver. Susi, no seas ridícula, ten. Ten, 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 véndelo. Véndelo, compra comida, aprende a cocinar. ¿Por qué no acepta una pequeña ayuda de otra persona? Qué gurisa estúpida. Igual la culpa es de la madre, como digo yo. O sea, que además de Nimi, soy hambrienta. Chale, me cae que no se puede hablar contigo. Yo me paso a retirar, voy a cocinar. Ey, cuando quieras te enseño gratis. Con una disculpa por lo del beso. Con permiso. Tiene lindo cuerpo y todo es preciosa, pero esa mentalidad que tiene... Es más, no sé por qué nunca te subió el sueldo. Ay, ¿por qué eso sería un abuso? Ya me da el techo, ya me da comida. No déjame aprender. Hija, les traje comida en lo que nanita recupera fuerzas. Ah, más linda. O sea, ¿really? ¿Es en serio? O sea, ¿ya de plano nos resignamos a ser pobres? No, hija, por favor. Las cosas van muy bien. Para ti limpiar tu propia casa para que no haya muble es ser pobre. Me da pena, Auris. Con el abogado. Bueno, de que perdimos, perdimos, pero no nos damos por vencidas. Eso lo decía mi papá. Lo extraño mucho. Ahorita vengo. Susi. ¿Qué pasa, Mux? Así que estás a escondite, ¿eh? Para ti. ¿Por? Pero si este tipo es amigo de Tadeo, boluga. Te estás re judiando. Pues, porque quiero verte feliz. Están muy bonitas, gracias. Frágil como tu cuerpo. Hermosa como tu mirada. Preciosísima como tu sonrisa. La chamulla con un poema de mierda. No puedo decir esa palabra. No hay rosa que supere tu belleza. Qué lindo poema. Estoy viendo acá que se la va a chapar. Adelanto. Y ya me dejan el capítulo acá. La mierda. No puedo decir esa palabra. Solo estoy yo. No siento nada. ¿Saben qué? No sentí como Tadeo. Siento que... No siento nada. Cuando se besó con Tadeo, sentí como una conexión. Y me vieron que hasta casi lloro. No sé. No siento nada con este pibe. Me dejan el capítulo acá. Ya les voy a contar en dónde dejo el capítulo completo. Para que lo puedan ir a ver. Déjenme voltear todo. Y bueno, mis amores. Hasta acá está la reacción de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Ay, no sé. Me cae bien Tadeo. Pero es importante que los padres eduquen bien a los hijos. Para que el día de mañana no salgan así de estúpidos. ¿Sí? Por favor, se los digo. Porque después se van a arrepentir. Bueno, suscríbanse y compartan este video. O que tienen la campanita. Ya saben que el capítulo completo se lo dejo en la descripción. Para que lo puedan ir a ver. El primer link lo lleva a la página oficial de las estrellas. Donde lo suben completo. O lo pueden ver acá en YouTube. Hay un apartado que hice parte 2. Y al costado hay un link. Ese link lo lleva a la parte 2 del capítulo. En donde lo pueden ver completo acá en YouTube. Bueno, no olviden suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. De este lado les dejo dos círculos para que se suscriban a este canal. Y del otro lado les dejo dos videos a mi canal. Por si los quieren ir a ver. Nos vemos. Chau.